Hola, muy buenos días, soy Silvia Garcedo, concejal de Torrelaguna y en primer lugar quiero agradecer el apoyo de todos los asistentes, a las asambleas de Comarcas 8 y 9, a mi coordinador Jesús Eduardo Fernández Carreras, a mi asamblea, que sin ellos esto no hubiera sido posible y también a los ponentes que compartimos. Al Centro de Humanidades de la Cabrera por cedernos este espacio y por supuesto a todos los asistentes. Con estas jornadas queremos contarles la realidad que está sucediendo en nuestra comunidad y concretamente con nuestra sierra. ¿Cuál es el plan que está llevando el Partido Popular? Este gobierno sin escrúpulos, insensibles, crueles y despiadados. Los recortes proyectados a sanidad y educación nos llevan a una precaria situación. Estos dos pilares fuertes de nuestra sociedad, que tanto nos ha costado conseguir, ahora no nos quieren desmantelar. Por eso, IUDU, con la ayuda de vosotros y vosotras, queremos conseguir una sanidad pública de calidad, retirar el 10% de la dedicación hospitalaria en enfermedades crónicas y a la no externalización de los servicios. Nos están llevando a la obligación de la clase obrera, condenados a no poder estudiar porque no nos lo podemos pagar. También queremos una educación de titularidad y de gestión pública que garantice el derecho universal de la igualdad y que contribuya al éxito escolar. Una educación de igualdad que forme la coeducación y no se cree que por razón de sexo o de orientación sexual, ni por ninguna otra diferencia social o cultural. Una educación que mantenga al profesorado reconociendo y confiando en su labor, acordando sus condiciones de trabajo y mejorando la aprobación inicial y permanente. Y una educación de financiación pública, garantizando por ley que se brinde frente a recortes y asegure que el sistema integral de becas, así como la gratuidad de los materiales didácticos, como comedor y transporte escolar en la enseñanza obligatoria. Pensamos que si unimos nuestras fuerzas, podemos desmantelar este gobierno que nos está llevando implicado a la humillación de la carrera de la clase obrera. Ahora os voy a pasar a presentar a los compañeros de mesa, que ellos nos van a contar más detallado en este bloque, cómo están la sanidad y la educación. Por sanidad, tendremos a José Andrés Llamas, que es el secretario de Organización de Área de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a Carmen San José, médico de la Cabrera, perdón, médico de Udramo, Luis Blanco, médico de la Cabrera y por educación tenemos a Antonio Chazarra, que es pertenece a UGT, de área de educación, a Pablo Toledo, que es el delegado de la Junta de Personal, presencia de la zona norte, de comisiones soberanas. Y bueno, gracias a todos y os dejo aquí por la ponencia.